Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Allá, vaya, vaya Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Tus besos son Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Tus besos son Tus besos son Tus besos son Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios En los besos son Vaya con los infanos Un saludo Para la típica Uy Gracias por ver el video.